Una pantalla y un teclado Se han convertido en aliados En esta lucha de buscarte Y confesarte que me estoy enamorando Yo te escribo casi a diario Generalmente invento algo Pero también yo he notado Que te gusten mis alabotos Creo que es justo y necesario Que claremos lo que nos está pasando Quiero pagarte y proponerte Una historia que será por siempre Tú y yo abrazados y la luna en su esplendor No lo sé, pienso, no El destino es de amor Tú y yo jugando como niños bajo el sol No lo sé, pienso bien Nunca te defraudaré Por la gente, mi amor Creo que es justo y necesario Que claremos lo que nos está pasando Quiero hablarte y proponerte Una historia que será por siempre Tú y yo abrazados y la luna en su esplendor No lo sé, pienso, no No lo sé, pienso, no El destino es de amor Tú y yo jugando como niños bajo el sol No lo sé, pienso bien Nunca te defraudaré Nunca te defraudaré Tú y yo jugando como niños bajo el sol No lo sé, pienso, no No lo sé, pienso bien Tú y yo jugando como niños bajo el sol No lo sé, pienso bien Nunca te defraudaré Nunca te defraudaré Gracias por ver el video.